Hola, buenos días a un nuevo vlog. Mi nombre es Gaby, por si ustedes todavía no me conocen y les invito a todos ustedes a que se suscriban a mi canal y a que subo un video nuevo cada semana. Empezamos el vlog así, ya casi van a ser las 8, estoy despierta prácticamente toda la noche, no he podido dormir, como pueden escuchar, me ha dado congestión, no he podido respirar toda la noche, mi nariz estaba tupida, estaba que me levantaba, bajaba, trataba de sacar todo el moco de ahí, pero no podía respirar, así es que no he dormido muy bien. No es bueno porque ahorita me estoy alistando, tengo mi examen de teoría para mi licencia, para manejo. He estado practicando bastante todos los días, por ya dos, tres veces, y bueno, creo que estoy lista. Sé que estoy lista, me falta confianza. Estoy tomando rápidamente un desayuno express, que es plátano con yogur, y voy a ir en bicicleta. No me queda muy lejos, creo que es 15 minutos, 10 minutos, al centro donde toman el examen. No les voy a poder grabar, pero obviamente lo más que pueda voy a grabar hoy día. Les aviso qué tal, deseen mi suerte. Y bueno, voy ahorita a practicar. He escrito todas las preguntas y todo en un libro, un cuaderno, y voy a estar practicando antes de irme. Eso es lo que tengo puesto, ya que hace frío, ha salido el sol, pero no tengo muchas ganas, no me siento tan bien. Esperemos que el examen no sea tan difícil y lo de todo. Ya nos vemos. Estuve revisando mis notas esa mañana antes de irme. Hola, les comento que me he subido a mi bicicleta y me he dado cuenta que la llanta de atrás está completamente baja. No sé qué ha pasado, si habré pisado vidrio o algo. Y a la hora de terminar mi examen, la llanta de atrás no tenía ningún soporte. Entonces, tengo que caminar a casa. Felizmente no es tan lejos, pero estoy un poco cansada. Esto de la gripe ya me tiene cansada. Creo que voy a dormir antes de salir. Tenemos planes de ir a un cumpleaños, una reunión de un amigo más tarde, pero voy a tratar de dormir antes. Y obviamente súper feliz. He pasado con un punto extra del número que pasas. Y yo estaba dudando porque no estaba segura si me equivoqué en 5, 4 o 5. Yo sabía que si era más de 5 no pasaba. Entonces estaba mea dudosa, pero felizmente que todo bien. Bueno, ya estamos listos para salir. Este es el outfit que he elegido. Es un vestido pegadito verde con mis botas, marrones, un saco. Y obviamente me abrigo negro porque está haciendo un poco de frío. Aquí está el lenzo. Todo de azul hoy día y listo para la fiesta. Le agarré un regalito. Le voy a dar con dulces peruanos también adentro. Hasta Michael los tres vamos a ir juntos. Y acá está otro vistazo a mi outfit y enzo que se está escondiendo por atrás. Chicos, les cuento que no pude grabar mucho. Esto es lo poco que grabé en la fiesta. Alquilaron este lugar. Los niños estaban jugando afuera. Y aquí unas fotitos de la fiesta que la pasamos bien. Rica la torta. Muchas gracias por invitarnos. Siguiente día era el Día de la Madre acá en Inglaterra. Así es que recibí esos hermosos regalitos. Y me hicieron la cena con arroz tapado. Estaba delicioso. Delicioso. Aparte que compramos tickets para ver a Karol G con una amiga. Bueno, ya es lunes. Así es que a mi rutina. Todas las mañanas me levanto en la mañana. Lo llevo a Enzo al colegio. Y de ahí vamos al gimnasio. Por más que estoy embarazada. Me gusta mantenerme activa. Y hago lo que puedo. Y sobre todo camino bastante. ¿Cómo están? Como pudieron ver en el video. Hoy nos encontramos el día lunes. Ya fui al gimnasio. Les puse algunos clips. Pero obviamente no voy a estar grabando toda mi semana. Porque si no el video sería súper grande. Así es que si quieren ver un poquito más de mi día a día. O reels. Subo más contenido en mi Instagram. Me pueden seguir. Me encuentran como IamGabyUka. Y también les quería platicar un poquito lo de ayer. Porque como les dije no grabé. Sobre todo después de la fiesta. El sábado no les grabé más. Primero porque me parece que si te invitan a una fiesta. Es mala educación que empieces a grabar a la gente. Sin su consentimiento. Y aparte da un poco de roche. Estar preguntando y grabando cualquier cosa. Como que nunca he salido. Entonces evito hacer eso. Si grabé un poquito. Les pongo en pantalla. Obviamente ya lo habían visto. Y bueno. Algunas fotos de lo que hicimos y todo. El domingo. El día de ayer. Yo y una amiga. Compramos. Decidimos comprar tickets para el concierto de Karol G. Que va a ser en junio. Acá en el O2 Arena en Londres. Y obviamente es algo muy. Una artista muy conocida. Y las dos estamos súper súper contentas. No podemos esperar. Yo iré obviamente embarazada. Pero me imagino que tengo un mesesito más. Por lo menos hasta que el bebé venga. Entonces no me preocupó mucho. Y qué más pasó. El día de ayer fue día de madre acá en Inglaterra. Así es que Enzo y Michael también me trataron muy bien. Me hicieron mi almuerzo en cama. Porque como les dije. Sigue un poquito así con catarro. Está saliendo todo. Pero el proceso demora. Y estamos en proceso para mejorarnos. Y bueno. Les voy a mostrar unas fotitos de los regalitos que recibí ayer. También Michael cocinó arroz tapado. Que estaba súper rico. Y nos relajamos. En la mañana me encontré con una amiga. Otra vez no les grabé. Porque me parece algo un poco incómodo de grabar a otra gente. Sin su consentimiento. Y también es parte de su privacidad. Lo que hacen con sus niños. Si es que salimos afuera. Etcétera. Entonces si les grabo todo. Pues lo van a ver en video. Si no. Les cuento. O trato de tomar fotos. Para que más o menos se den una idea de lo que pasó ayer. Y hoy día lunes. Empiezo mi semana. Como vieron fui al gimnasio. Ahora me toca hacer unas horitas de trabajo en casa. Agarro mi laptop. Y empiezo a hacer diferentes cosas. Ya les voy a hacer un video. Les voy a grabar un video. De cómo ustedes pueden generar dinero en casa. En una laptop. En su móvil. Y son cosas básicas. Pequeñas. Pero les va a dar un poco más de dinero. Si es que ustedes son. No sé. Si están embarazadas. Si es que no tienen el tiempo. Madres solteras. O quieren un extra ingreso. Pueden también optar para estas ideas que les tengo. Sin embargo. No voy a sacar este video. Porque. No ahora por lo menos. Porque. Lo estoy poniendo a prueba. Estoy en los primeros pasos. Algunas cosas me están yendo bien. Otras no. Así es que. Lo quiero probar. Antes de sacarle el video. Y darles una lista que ustedes mismos pueden encontrar en internet. Quiero probar. Y decirles. Cuánto tiempo demora. Qué tan difícil es. Qué es lo que necesitan. Qué es lo que vale la pena. Y qué es lo que yo nos recomiendo también. Así es que. Si les gusta ese tipo de contenido. No se preocupen. Porque en algunos meses. Lo van a ver. Lo van a tener. Y bueno. Esas son las cosas. Que tengo que hacer hoy día. Y obviamente limpieza. Cocinar. Etcétera. Hoy día ya es martes. Y me voy a encontrar con una amiga. Y está lloviendo. Así es que. Comimos desayuno. Platicamos bastante. Luego en la tardecita. Me quedé con Enzo. Jugando. Aprendiendo. Ya miércoles. Me toca cita en el hospital. Y chequeos médicos por el embarazo. Y la diabetes. Hola a todos. Hoy día es miércoles. Y en la mañana. No les pude grabar completamente. Todo lo que hice. Pero. En la mañana. Fui a hacer un voluntariado. En una caridad. Que queda muy cerca a mí. Donde sirven desayuno. Y también cena. A personas que necesitan. Normalmente esas personas. No tienen hogar. Y bueno. Me voluntarié ahí. Ayudando con el desayuno. Y luego fui a mi cita del hospital. Que vieron un poco. Y ahora estoy en casa. Esperando a que me mensaje. Mi instructor de manejo. Porque me tocan dos horas de clase de manejo. Y como he pasado en mi teoría. Se supone que hoy día vamos a ver. Dónde va a ser el examen. Y tengo que elegir. Porque hay dos o tres diferentes zonas. Así es que vamos a ver eso. Me encantaría grabarles. Pero por temas de. Más que todo. Que no puedo. Mientras estoy manejando. Y sería un poco incómodo. Grabarle de frente en la cara. También al instructor. No lo voy a hacer. Pero les voy a decir. Qué tal me va. Cuando regrese. Y ya mañana les cuento. Un poquito más. Sobre mi día. He estado arreglando un poco. Eso sí. Les voy a grabar más. Mañana. Pero todos los días. Esta semana. Estoy. Cambiando mi guardarropa. Porque como pueden ver. Un poquito. El clima está cambiando por acá. Así es que el invierno. Ya va a terminar. La primavera se asoma. Y necesito cambiar. Mi ropa. A un poco más veraniega. Y eso es lo que estoy haciendo. Poco a poco. Obviamente tengo que probarme. Muchas cosas. Porque ya no me quedan. Y tengo muchas cosas. Que ahorita están en mercancía. Pero ni siquiera las necesito. Y ocupan espacio. Entonces estoy haciendo eso. Todos los días. Como dos horas al día. Y eso es lo que he estado haciendo. Mientras he estado acá en casa. Acá está mi última meleta. Que voy a arreglar. Poco a poco. Y ya casi estoy terminando todo. Otro día. Otra clase. En el gimnasio. Normalmente me dedico a pesas. Luego fui a ese supermercado. Comprar algunas cosas que necesitaba en casa. Hola a todos. ¿Cómo están? Hoy día es viernes. Y como ven. Ya estoy lista. Bueno. Semi lista. Porque tengo una entrevista de trabajo. Y luego voy a encontrarme con una amiga. Para platicar. Y cenar. Ahorita estoy haciendo mi almuerzo. Es una sopita de tomate. Ahorita les muestro. Acá estoy calentando la sopita. Es una crema de tomate. Y me quiero ir bien preparada. Tal vez llegue a ir al supermercado. Antes de ir a la entrevista. Porque necesitamos hacer nuestras compras de la semana. Me he fijado que no tenemos nada. Ni siquiera la cena para los chicos. Así es que tal vez vayamos rápidamente. Acá a Lilo. Que me queda seis minutos. Al final fuimos Michael y yo a Lilo. A comprar las compras. Y acá estoy en el bus. Yendo a la entrevista. Y ya para la cena. Me encontré con una amiga. En ese lugar donde venden hamburguesas. Y cosas americanas. Estaba delicioso. Y platicamos bastante. La pasé súper bien. Y eso chicos. Fue mi semana.